Bienvenidos amigos. Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar del Kashima Antlers, y que es el actual campeón de la Champions League Asiática de 2018. Analizamos más en profundidad, este gran equipo japonés. El Kashima Antlers tiene su sede en Kashima, prefectura de Ibaraki, y milita actualmente en la J1 League, la máxima categoría futbolística de Japón. Disputa sus partidos como local, en el Kashima Soler Stadium, y cuenta con capacidad para más de 40.000 personas. El estadio fue una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2002. Fue construido en 1993, y se convirtió en el primer estadio de Japón de uso exclusivo para fútbol. A la entrada del recinto, hay una estatua del jugador brasileño Fico, en honor a lo que hizo por el club. El club fue fundado en Osaka en 1947, y se trasladó a Kashima en 1975. Durante cuatro décadas, fue el equipo amateur de la empresa metalógica Sumitomo Metal. En una época, en la que el fútbol japonés aún no había desarrollado todo su potencial, la entidad alcanzó tres veces, la máxima categoría de la amateur Japan Soccer League en la década de los 80. La entidad dio el paso al profesionalismo en 1991, después de que la Asociación de Fútbol de Japón, aprobara la creación de una nueva liga profesional. La empresa Sumimoto llevaría a cabo una inversión arriesgada, teniendo en cuenta que militaban en segunda división. Ficharon al brasileño Fico, estrella del Flamengo en la década de los 80, para desarrollar sobre él, un nuevo equipo y para impulsar el desarrollo del fútbol japonés. Su salario era de 3 millones de dólares por dos temporadas. A partir de 1992, el Sumimoto dejó de lado cualquier referencia a la empresa, y fue renombrado Kashima Antlers, en honor al nombre de la ciudad de Kashima, que significa isla de los ciervos. El nombre Antlers, significa astas o cuernos, siendo su nombre literalmente en español, astas de la isla de los ciervos. Fico asumió la capitanía, y convenció a dos excompañeros del Flamengo, Leonardo y Alcindo Sartori, para que le acompañaran en la inauguración. Kashima se proclamó campeón de la primera fase de la temporada 1993 de la J-Ligue, pero fue derrotado por Verdi Cabos aquí en la gran final. Desde la retirada de Fico en 1994, para asumir un rol de asesor, Kashima Antlers ha trabajado el desarrollo de futbolistas japoneses, bajo las órdenes de un entrenador brasileño, lo que les ha dotado de un estilo propio. En 1996 obtuvieron la primera liga de su historia, con aportaciones destacadas de Jorginho, y el central internacional Naoki Soma. Al año siguiente se proclamaron campeones de la Copa del Emperador, y de la Copa J-Ligue. Ganarían de nuevo la liga en 1998. En el 2000 se convirtió en el primer equipo japonés, en ganar las tres competiciones nacionales, Liga, Copa y Copa de la Liga. Los Antlers se hicieron con tres ligas consecutivas entre 2006 y 2008, gracias a una nueva generación de futbolistas liderada por Mitsuo Gasawara, y Atsuto Uchida. Y a pesar de que no volvieron a llevarse el campeonato doméstico durante los seis siguientes cursos, se lograron la Copa del Emperador en 2010 y tres Copas de la J-Ligue. Después de 21 años consecutivos con técnicos brasileños, la directiva contrató en julio de 2015, al entrenador más atada Ishii, para emprender un cambio de rumbo. En 2016, contra todo pronóstico, y en la que ha sido la mejor actuación de un equipo asiático en la Copa Mundial de Clubes, los japoneses fueron subcampeones de la Copa Mundial de Fútbol, tras eliminar a los representantes de Oceanía, África, y Sudamérica. En la final, el Real Madrid tuvo que forzar la prórroga para doblegarles por 4 a 2, con una actuación destacada de Gakus Ibasaki. El mayor triunfo de su historia, llega en 2018, al proclamarse por primera vez, campeón de la Liga de Campeones Asiática, gracias a su victoria en la final sobre el Persepolis iraní. Kashima Antlers ha sido el club que más títulos nacionales ha ganado. Cuenta con ocho ligas japonesas, cinco Copas del Emperador, seis Copas de la Liga, y dos Copas Urugabenk. Junto con Yokohama Marinos, son los únicos equipos fundadores de la primera división japonesa, que han disputado todas sus temporadas. El área de influencia de Kashima Antlers, abarca el sur de Ibaraki, con algo más de 600.000 habitantes. Rivaliza a nivel local con el Mitrol Yok, con el que disputa el Derby Ibaraki, y a nivel nacional con el júbilo Iwata, por la predominancia de ambos clubes en la década de 1990. Sin duda alguna, el Kashima Antlers es un club digno de admirar. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.